Un total de 20 amas de casas de diferentes colonias de Ciguatanejo fueron apoyadas con cemento por la regidora de Comercio, Abasto Popular y Espectáculos Públicos, Analilia Jiménez Rumbo, lo que permitirá a las jefas de familia beneficiadas con esta acción hacer algunas mejorías a sus respectivas viviendas para protegerse de posibles contingencias meteorológicas. En Ciguatanejo de Azueta, vamos juntos, Gobierno Municipal. Gracias por ver el video.